Thanos es un supervillano ficticio que aparece en los cómics americanos publicado por Marvel Comics. Su nombre significa muerte. Él es el hijo de Mentor y el hermano de Star Fox. El personaje aparece en varias películas del universo cinematográfico de Marvel, así como en la película The Avengers Infinity War del 2018, interpretado por Josh Broly. Thanos es un miembro mutante de la raza superhumanos conocido como los Eternos de Titan. Ah, así es amigo, hoy les mostraré el proceso de cómo dibujar a este personaje. Mi nombre es John de Dibujemos A y sin más comencemos. Ok amigos, para comenzar ya teniendo dividida nuestra hoja, pues comenzamos con el boceto de este personaje, la cual comencé con los ojos. Utilicé la técnica de medida sobre medida, ya que este personaje pues realmente tiene una desproporción en cuanto a lo que es la nariz, ojo, pues el mentón muy largo, así que bueno, voy a realizarlo de esta manera. También pues quisiera agradecer por los 400 suscriptores, que hace pues días subí la imagen con relación a la celebración de los 400 suscriptores. Actualmente ya somos 402 suscriptores. Bueno, agradecido y quisiera enviar unos saludos a nuestros amigos o recientes suscriptores como son Adri Afro. Un saludo para Heriber Art. Un saludo para nuestro amigo Jesús David Mejía. Un saludo para Chris CTA. Un saludo para Sergio Art Ilustrator. Un saludo para Enimayo. Un saludo para Alecic Art. Un saludo para Fabián Pizan. Un saludo para William Jiménez. Un saludo para Arte Libre. También para Carlos Salazar. Un saludo para Rulo Gómez. Un saludo para Mar González. Un saludo para Nicolás Osorio Segovia. Un saludo también para mi sobrina que se llama Alani Sinaís, la cual la aprecio y la quiero mucho. Así que un beso para ella. Y bueno, a todos los integrantes de WhatsApp. Bueno, ya vamos a seguir con lo que es el boceto de este personaje. La cual pues le dediqué tiempo a este boceto. Quería que se pareciera lo más posible al personaje de Thanos. Bueno, decidí realizar este dibujo porque este personaje pues marcó una gran diferencia en la película de Infinity War. Y bueno, tiene un gran poder. También se destaca mucho en la película. Así que si no lo has visto pues es muy bueno. Se la recomiendo. Y bueno, voy afinando con el lápiz. La mayoría de los detalles se los vamos a hacer a color y eso va a ser más adelante. Aprovecho la oportunidad amigos para indicarles que si no estás suscrito al canal. Suscríbete para que pueda seguir viendo contenido como este. Active la encapanita de notificaciones para que así YouTube le envíe una notificación de mi parte. Indicándote que he subido un video nuevo y esté al tanto con relación a nuestros nuevos videos. Lo que más se me dificultó en este dibujo fue realmente la mano. Quería realizarlo lo más parecido posible. Y bueno, ya aquí pasamos lo que es el coloreado. Y para lo que es el coloreado utilicé lo que fue un marcador Sharpie morado. La cual pues el marcador era relativamente oscuro y no lo quise pasar mucho. Ustedes podrán apreciar unas rayas allí. Pero eso es porque no quise pasar mucho el marcador. Ya que no quería que quedara ese rostro muy oscuro. Luego de ello apliqué los colores escolares de la marca Cores. Que yo anteriormente en el canal hice un review de estos colores. Y los podrán apreciar en la parte superior que les dejaré un enlace para que puedan verlos. Y utilicé los colores negro, color azul. Hay tres tonalidades de morado, de lila, morado. También utilicé el color rosado para dar un poco más de iluminación. Y el blanco también para afinar más lo que es la iluminación. Y fui dándole todos esos detalles. Fue un trabajo que realmente me llevó mucho tiempo. En comparación a mis anteriores dibujos. Creo que este sería el mejor trabajo que he hecho hasta el momento. Aparte del de Scorpion. Que si no lo has visto, pues también le voy a dejar en la parte superior el enlace. Para que pueda visualizarlo. Y bueno, dejar en los comentarios cuál fue mejor trabajo. Si el de Scorpion o este de Thanos. La cual pues me llevó mucho más tiempo que el de Scorpion. Bueno, borramos todo lo que es el grafito de la parte de la armadura. Para poder aplicar los colores. Y esta vez apliqué colores diferentes. De la marca Prismacolor Escolar. Y fue aplicando colores como lo que son el tono, el oro. El color mostaza. También apliqué el negro. Como tono base primero para dar un poco más de profundidad. El café oscuro. Y el amarillo al final para lo que es matizar y difuminar un poco. También aplicando el blanco. Y esto lo apliqué con toda la parte de la armadura. Y tanto con el guantelete también. Recordemos que siempre es mejor aplicar los colores de oscuro a claro. También pueden hacerlo de claro a oscuro. Pero eso depende también del tipo de trabajo que realicen. También apliqué lo que es un marcador Sharpie negro. El resto del traje en la parte de abajo. Y bueno, comenzamos con el guantelete. Como viene, estoy aplicando primeramente lo que es el color negro. En el lado de ello el color café oscuro. Luego lo que es el color oro. El mostaza. El amarillo y el blanco. De esta manera pues fue un proceso relativamente repetitivo. Que realicé con este dibujo. Y bueno, a la final pues me ha gustado como ha quedado. Quería incrustarle todas las gemas en el guantelete. Pero a la final no lo quise hacer por diferentes razones. Primero porque hay muchos dibujantes que lo han realizado de esa manera. Y no quería realmente copiar. Segundo, pues es un personaje que a la vez lo odio. Porque me preguntaron hace poco en Whatsapp. Que por qué no le había colocado todas las gemas. Y esa es mi respuesta. O sea, es un personaje fuerte. Pero al obtener todas las gemas. Pues pudo eliminar muchas personas. Y bueno, no quisiera darle spoiler. Pero eliminó uno de mis personajes favoritos. Así que por eso tomé la decisión de colocarle solamente dos gemas en el guante. Bueno, para lo que es la parte del fondo. Apliqué lo que fue el marcador. Apliqué un poco de puntillas residuales que tenía. Y bueno, apliqué un poco de color escolar. Como lo que fue el color azul y el negro. Y afine un poco más lo que es la cara. Dándole un poco más de detalles. Y bueno, para lo que son las gemas. Apliqué un poco de azul y un poco de mora. Y hacer el efecto de galaxia en el fondo. Amigos, estamos llegando al final de este video. Realmente pues quisiera agradecer por visualizar nuestro contenido. Agradeciendo también a los suscriptores. Queremos que le den like si te gustó este video. Recuerde suscribirse al canal. Compartir, comentar. Que es muy importante para nosotros. Y bueno, esperamos que seguir creciendo más y más. Ok amigos, así queda nuestro dibujo final. Espero que les haya gustado. Y esto será hasta una próxima edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!